Ahí estamos, presidente. Bien, muchas gracias, señora Soledad. Bueno, estamos convocados para constituir la comisión mixta. Y entiendo que lo primero que tenemos que hacer es elegir la presidencia. Así es, presidente. La palabra. Ahí llegó la diputada Cid. Sí. La palabra. Buenas tardes, Sofía. Hola. Hola. Disculpen, pero me costó estarme. Disculpen el atraso. No, no se preocupe. Jorge, la palabra. José Miguel. No, propongo a don Jorge Pizarro Soto, presidente de la Comisión de Hacienda. Y es una norma y ese es un respeto para ustedes, los senadores, que lo voy a tener siempre. Así que propongo a Jorge, nada más. Yo no sé si nos estáis haciendo un halago o nos estáis garrando para el fideo. Se ve, lo estoy haciendo con seriedad. No, se votaba con la votación, presidente. Yo creo que la se votaba con la votación. Esa es injusticia. Con seriedad y responsabilidad. No. José Miguel es el Estado personificado, así que yo le hago caso a él. Seriedad. Con seriedad lo estoy diciendo. Ya. Carlos, está ahí sin micrófono. Lo que yo digo es que hay que reformar el Estado. Sí. Con José Miguel adentro. Si no. No, no sé, pero hay que reformarlo. Bien. Entonces, si procedemos con la formalidad propuesta por el diputado Ortiz, vemos por constituir a la mixta, entonces. Y estamos convocados para no solo constituirla, sino además ponernos de acuerdo cómo podemos avanzar en el despacho del proyecto de modernización o de los agentes del mercado. Ya no sé cómo llamarlo ya porque tiene varias cosas. A los colegas diputados, no sé si ustedes están al tanto o no, pero en el debate que tuvimos en la Comisión de Hacienda, la comisión de manera unánime envió y la sala también fue ratificada también de manera unánime, entiendo, mandó intencionalmente a esta comisión mixta una serie de artículos que son los que en todo el debate que tuvimos incluso con la participación del diputado Jackson y otros colegas, la idea era hacer una mixta para tratar de buscar algunas reacciones o posibles acuerdos incluso con actores del propio sector financiero o algunos interesados en la materia que manifestaron disposición a buscar un entendimiento y yo entiendo que ese es el ánimo con el que estamos constituyendo esta esta mixta. Ahí llegó el señor ministro de Hacienda también, que ha tenido participación activa en este proyecto, junto con, bueno, después veremos a quiénes invitamos, con quiénes trabajamos un poco, porque también han tenido participación activa la Comisión del Mercado Financiero, con Juan Quín Cortés, el Banco Central y como les dije también algunos actores importantes del mundo de la aseguradora, algunos académicos nos han hecho aportes también del sector del retail financiero, en fin, todos los que de una u otra manera están en esta materia. Así es que, lo primero es ofrecerle la palabra a quien quiera hacer algún comentario respecto o sugerencias de manera que establecer un cierto itinerario. Yo, Soledad, ¿estamos todavía con discusión inmediata? No, no tenemos urgencia, ¿no? Sí, no, tiene discusión inmediata que en el caso de las mixtas es de dos días. Ok. Bien, Giorgio. Sí, gracias, presidente. Yo lo que trataría de pensar en términos de la división, hay evidentemente cuatro temas distintos en los que se podría agrupar esto. La primera es respecto a los temas previsionales, decreto ley 3500 y también el artículo tercero nuevo. Después está el tema de los seguros, que se refieren al DFL 251 y al Código de Comercio. Después está el tema de los intereses y comisiones, ¿no? De la ley 18.010. Y finalmente está el denunciante anónimo de la ley de la CMF. Entonces yo diría que son cuatro temas para los cuales podríamos acordar, no sé si dos, tres o cuatro sesiones, pero creo que si las parcelamos podemos ir teniendo una una tramitación que permita esa 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 división de temas porque son cosas bien distintas. Esta ley se transformó en algo así como una ley miscelánea con las distintas indicaciones que se fueron agregando. Entonces dividido en esos tres, en esos cuatro temas, yo creo que puede resultar más fácil ordenar también las situaciones que tenga que hacer. Gracias, diputado Jackson. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No sé si el ministro quiere agregar o sugerir algo. Senador García. Presidente de funcionamiento. Yo tengo entendido que todos los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda estamos invitados a participar de la Comisión de Trabajo a las 12.30 por reforma de pensiones. Entonces quizás podríamos, bueno, ya estamos constituidos por establecer modalidad de trabajo y suspender para ir a la otra reunión. Yo yo así lo entiendo que todos los senadores estamos convocados a la Comisión de Trabajo a las 12.30. La pregunta es si vamos a ir o no. A mí anoche me llamó Juan Pablo. No sé bien. Bueno, a lo mejor el ministro nos puede informar más porque parece que las conversaciones, según los diarios hoy día, las llevaba él con María José Saldívar. No sé si el resto. Pero igual, está bien, Pepe, porque la idea ahora es constituir, fijar un procedimiento, ver los tiempos y el ánimo con que tenemos y a quienes podemos invitar para ir buscando alternativas de solución. El diputado Melero. Gracias, presidente. No, presidente, yo creo que están claros los elementos que generaron esta comisión mixta. El diputado Jackson los ha recordado. Yo solamente quiero señalar que a mí me parece que el debate ha sido latamente expuesto en ambas cámaras. Yo no le daría un tratamiento de tantas sesiones. Yo creo que esto podríamos agrupar los temas. Fueron largamente discutidos y creo, por otro lado, que es muy importante dar señales prontas de condiciones en esta materia a los mercados que están expectantes cómo va a quedar resuelto este tema de manera tal de que yo trataría de despacharlo lo más pronto posible, quizás con un par de sesiones que pudiéramos dejar ya fijadas de antemano, que sea compatible con los horarios de todos. Y creo que esto obviamente hay que dejarlo listo y despachado antes de que nos vayamos al receso. Y no estamos tan lejos, presidente, de eso, más aún con toda la demás carga que hay en otras iniciativas de ley. Yo creo que hagamos dos sesiones que la fijemos, presidente, sin audiencia, sino que solamente debate adicional entre nosotros lo que ya ha habido. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una consulta directa a los colegas. Entiendo que algunas conversaciones han tenido algunos diputados o senadores y también buscando algunas aproximaciones las reacciones donde hay diferencia. Si es que se puede. Porque algunos de las intervenciones que nosotros tuvimos acá, varios hicieron alguna propuesta, manifestaron flexibilidad, el propio diputado Jackson, que es autor de la mayoría de las indicaciones donde se generan las diferencias, lo manifestó así. Yo no sé si los asesores han tenido algún tipo de encuentro y si no, tal vez lo que podemos hacer es que suspendamos ahora, nos damos un espacio para tratar de producir esos acercamientos, si es que hay en los temas. Y mañana seguir con, si es que hay alguien que tengamos que escuchar en esta materia o que tenga alguna propuesta que hacer. Bueno, recibimos varias nosotros en la Comisión de Hacienda en el Senado, de distintos actores, como decía. Pero tal vez sería eso una primera sesión y de aquí al viernes resolver. Porque el puesto tiene que ir a la sala igual, a la Cámara y al Senado. Teniendo discusión inmediata, en realidad no son muchos los plazos, más bien de cantidad de sesiones que le dediquemos. ¿Hay algo de eso o no hay nada? ¿El ministro sabe de alguna aproximación que haya en esta materia o no? ¿No? No. No, presidente, no sé de aproximación. Sí quisiera señalar, presidente, que yo suscribo a la idea planteada por el diputado Melero. Creo que este proyecto, un proyecto de larga data, que además los tiempos que corren es fundamental para dar señales robustas de mejor regulación en el mercado financiero. Hay un tema de confianza pública que, como señal, me parece fundamental. Y ojalá pudiéramos acordar los tiempos para poder despachar esto en enero, digamos. Acá esto se nutre de la recomendación de la Comisión Engel, es un proyecto que parte con la presidenta Bachelet, se le agregan indicaciones, ¿no es cierto?, en la administración, nuestra administración, y por lo tanto creo que además tiene esa señal positiva, que es un proyecto que es más una política de Estado, si usted quiere. Así que yo haría lo imposible tratar de destacar estas diferencias, que no son tantas, en un calendario acorde con que pueda ser despachado ojalá en enero. Soledad, Carlos, sí primero, Carlos, después le vamos a preguntar a Soledad una cosa. No, una cosa muy puntual, yo creo que hay por lo menos un par de temas que el Senado las mandó a Mixta para mejorarlos, para mejorar las redacciones. Y en ese sentido creo que sería bueno que el Ejecutivo colaborara con algunos de nosotros, con algunos asesores, podría ser, para hacer una propuesta de redacción mejor, porque no es una diferencia en contenido, sino que más bien en la forma que está expresado, de tal forma de concentrar el debate en las diferencias más reales. Y por eso yo comparto lo que dice el Presidente, de tratar de tener un proceso de acercamiento en dos temas, por lo menos. ¿Cuáles son esos dos temas? ¿Cuáles son esos dos temas, perdón, Presidente? Uno es el anónimo, todo lo que se refiere, ese fue un tema bastante fuerte. El otro no me acuerdo exactamente cuál era, pero era algo de... El seguro. El seguro, sí, era del seguro. Pero no es que tuviéramos diferencias, era un problema de redacción, que creemos que era posible mejorar las redacciones. Pero esos son los temas, tal vez, menos complejos de los que quedaron, de los por los cuales se fue a mixta este proyecto, o se vino a mixta mejor. Pero ayudaría a resolver eso y tener un camino para resolverlo. La verdad, yo me he estado en contacto con mi asesorio, parece que va a haber una disposición a conversar después de esta reunión, a juntarse entre ellos y el gobierno, a primero ordenar esto, entre los que son de fondo, los que tenemos diferencias menos sustantivas, buscar las aproximaciones y se traba la liti y de ahí procedemos después a nosotros a intervenir. Yo le quería pedir a Soledad como ayuda a memoria, no más Soledad, aparte las diferencias que tenemos, o sea, los temas que tenemos que ver. Entiendo que están las cuatro áreas, pero se traducen en varios artículos. Sí, o sea, efectivamente es básicamente lo que planteó el diputado Jackson, presidente, porque él agrupó los temas, y esos temas están contenidos, digamos, en las enmiendas que se rechazaron al artículo segundo, número cinco, una supresión de incisos en el artículo tercero, unas enmiendas en el artículo cuarto, la eliminación de los artículos que se incorporaron por indicación en la Cámara de los artículos séptimo y octavo nuevo, y finalmente el octavo transitorio, que aquí se rechazó porque decía relación con esos temas, que son los que están en pantalla en este momento. ¿Presidente? Sí, senador Coloma. Presidente, yo creo que los puntos efectivamente son los que plantea más o menos el diputado Jackson, y creo que eso ayuda. Yo, como procedimiento, lo que podríamos hacer es pedirle al gobierno que nos olvide unas minutas, donde aparezca, digamos, una descripción de los temas que hay discrepancia, con una breve explicación, en aquello que hay alternativas, nosotros planteamos, por ejemplo, en materia de seguros, teníamos internamente, digamos, dentro de la comisión, una cierta lógica de que había cosas que había que tratar de desarrollarlas, y otras que teníamos una objeción más de fondo, digamos. Entonces, tener esa minuta, y ojalá tener alguna, no digo propuesta, pero una línea de acción. Hay temas, por ejemplo, para mí, que son más complejos, el denunciante, no sé si es anónimo, porque es remunerado, más bien dicho, a mí me genera un tema bien de fondo, particularmente para echarlo en un proyecto de esta naturaleza, y tengo ahí, por lo menos, y no solamente yo, algunos que son más de mérito o no mérito, por lo menos podemos discutirlo, pero yo le propongo que el gobierno, que ha estado metido, involucrado, lo haga como, en la forma de secretaría, digamos, política, porque la secretaría es muy eficiente en eso, digamos, en el sentido de decir, estas son las discrepancias, estas son los argumentos, y lo que tenemos que definir es ABC, quizás eso nos ayudaría después para mañana tener una lógica de trabajo que sea más adecuada, incluso nos pueden hacer una propuesta, digamos, de cómo ir resolviéndola, no sé. Ok, bueno, entonces mire, hagamos lo siguiente, podemos citar de nuevo la comisión mañana, no sé cómo estamos de horario, nosotros tenemos sesión especial, mañana, oye, mañana nosotros tenemos sesión en la cámara todo el día, jueves, si es posible el viernes te lo agradecería el lunes, pero tenemos sesión todo el día mañana. ¿Mañana todo el día, José Miguel? En la mañana, por lo menos hasta las dos de la tarde. ¿Y en la tarde qué tenemos? Y en la tarde están viendo que a su vida comisión de asiento, pero por lo menos sí o sí hasta las dos de la tarde. Oye, hay varios proyectos, están en tabla. ¿Y si lo hacemos el lunes, mañana y tarde? El lunes no tenemos ni un problema, no nos comprometemos. ¿Lo cerramos el lunes? No sé, estoy pensando... El lunes nos vamos a pasar demasiado largo, yo trataría de hacer, si no, mañana, el viernes, porque vamos a tener una primera sesión de aproximación. Ojalá pudiéramos tener acuerdo ahí si avanzamos bien. Si no, vamos a tener que hacer otra, y eso ya estaríamos pasando para el lunes. El viernes nos vamos a perder toda la semana. Oye, prefiero mañana que el viernes, mañana en paralelo a la sala de la cámara. ¿Cómo es día? Oye, hay varios proyectos, que varios tenemos que intervenir. Sí, José Miguel, pero igual el día viernes... Yo por lo menos tengo muchas actividades en terreno, nos gusta desconectar, por eso yo me programé para esta reunión y la idea es hacerlo en paralelo a la sala. O sea, yo entonces en ese caso lo que les pediría, acuérdate que somos cinco diputados que estamos, cinco senadores, que sea entonces mañana en la tarde, de las tres de la tarde, y continúan el viernes. Pero en la mañana estamos copados. ¿Qué pasó con el viernes? Yo vi los acuerdos de los comités. Pero viernes en la mañana, con el panorama menos armado, seguimos el lunes. A mí me gustaba la de Juan Antonio, que era el lunes, dichamente, pero si no, me gustó el viernes en la mañana, entiendo que no hay sesión de nada. Yo no hago problema ni jueves en la tarde, ni viernes todo el día, ni el lunes todo el día, pero mañana en la mañana hay sesión. Y con tabla que está fijada ya. A mí solo me complica el viernes por el tema salida de terreno. ¿Te complica el viernes todo el día, Sofía? Lo que pasa es que viene un ministro, y tengo que ir a la región. Hagámoslo el lunes todo el día. ¿Qué ministro, Sofía? Vivienda, vivienda. Ah, era lo mismo. ¿Está todo resuelto? Tiene que aparecer ella que consiguió las cosas en vivienda. Y como es parte de la Comisión Vista y Presupuestos, lo podéis decir con más fuerza, ya. Pues lo mismo. ¿El lunes entonces? Pues el lunes. Ya el lunes, ¿ves? Ya. ¿El lunes todo el día? ¿En la mañana? Sí, el lunes todo el día. A mí me gusta el lunes con una definición. Ojalá que el gobierno nos pueda enviar de aquí a mañana una minuta explicativa. Y para lo más, ahí vamos armando espacio. Oye, Pepe García y yo tenemos educación a mediodía. ¿El lunes? ¿Cuándo? Lunes. Vamos a citar el lunes entonces de 9 a 12. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo pedir algo? Si avanzamos en estos días, dando alternativas de acuerdo o estableciendo claramente la diferencia y por último se vota, podemos pachar el lunes. Pero yo creo que es importante lo que proponía Juan Antonio, de que el gobierno haga una evaluación de la situación de los temas e incluso ayude con propuestas para resolverlo. Eso. Creo que eso facilita mucho el trabajo. Eso es positivo. Eso avanza. Estamos de acuerdo. Pasemos. Aprovechamos hoy día, mañana y el viernes de hacer el trabajo previo en el entendido que el lunes de 9 a 12 despachamos. Porque si tenemos el esfuerzo antes y hay diferencias ya, bueno, la resolveremos votando nomás. Y si hay acuerdo, trabajamos la propuesta de acuerdo y se somete a votación el mismo lunes. Y se acabó. Me parece que las cosas... Yo le pediría a lo siguiente, yo le pediría a lo siguiente, colega, para que después no nos... Digamos, mire, es que nos suba, Lina. Que por lo menos yo le voy a pedir a los asesores nuestros que tomen contacto con los asesores del gobierno y con los asesores de los diputados. De manera de intercambiar puntos de vista, porque algunas cosas más o menos ya se han conversado. Pero el presidente sería sin sesión. Sería sin sesión formal. O sea, usted nos citaría hasta el lunes. Yo, yo. Usted nos citaría hasta el lunes. El lunes citaríamos. El lunes de 9 a 12 despachamos. Formalmente la comisión. Y entre tanto, los asesores o los asesores tienen que coordinarse con los nuestros y con los del gobierno y con los de los parlamentarios del oficialismo para discernir qué cosas son las fáciles, las más difíciles y las imposibles y con propuestas en los casos respectivos. Y ahí no se nos cortamos. Presidente, perdón. ¿Puede convocarnos el lunes de 10 a 12 y media? Es que dice que ustedes tienen sesión a las 12. De 12 y media a 14. Ah, bueno. Y perdón, presidente. Es que de 9 a 10 tenemos comisión de ética con el senador Coloma. Tenemos materias que resolver ahí también. Hay harto problema que tienen que resolver entre ustedes. Tiemble, tiemble. Bueno, y si nos dicen que no lo pasamos a la comisión de ética, ¿cuál es el problema? Presidente. Senador. Bueno, de 10 a 12 y media no hay problema. Presidente. Dorio. Sí, sí, si me permite. O sea, yo creo que es bueno que haya un adelanto de trabajo entre los distintos asesores y asesoras que puedan ver los temas, ver la diferencia, en qué puntos puede haber acuerdos y en cuáles va a haber desacuerdos. Bueno, pero aunque sea una hora, aunque sea una hora, le pido que el viernes igual citemos, aunque el viernes no votemos, sino que simplemente para dar cuenta de cuáles son esas diferencias y prepararnos para el día lunes. ¿En qué sentido? En que el lunes puede ser que lleguemos y que la cuestión sea súper como rutinaria y creo que igual merece que expongamos cuáles son los acuerdos a los que los equipos han llegado el día viernes en una hora, sesión corta, y que se expongan cuáles son los acuerdos y cuáles son los desacuerdos iniciales para que así preparemos qué es lo que viene para el lunes porque si no, como que se da todo tras bambalina y creo que es mejor que expongamos cuáles son esos resultados el viernes y de esa manera de ahí al lunes podamos preparar también las estrategias que cada uno tendrá para el hecho de la votación pero que llegue todo el lunes me parece que, no sé, es difícil quizás para la gente que no tiene el privilegio de poder estar en esos espacios de decisión entonces para que la cosa sea un poquito más pública, más transparente la diferencia y los consensos que se llegan quizás el lunes con una hora puede servir para dar cuenta de ello. Presidente, yo no entiendo mucho entendiendo, Giorgio, tu espíritu pero no entiendo porque entiendo los que vamos a votar el diputado Jackson, el senador Lago, la diputada Cid y vosotros tenemos que argumentar por qué acordamos, rechazamos o apoyamos tales y cuales propuestas lo que estamos haciendo es lo que se hace siempre que usted hace siempre que es conversar cómo se puede avanzar pero la decisión tenemos que tomarla nosotros en una comisión formal y vamos a discutir y no me cabe duda con que no estén negativos no quiero que nadie se moleste pero que no vamos a llegar a acuerdos seguramente con algunas de las propuestas que vienen tanto del proyecto original como también la bonificación pero nada a esto le da opacidad porque al final lo que vamos a hacer es hacerlo en una sesión formal transmitida vamos a tener que argumentar yo lo digo porque entiendo que había uno de nosotros que no podía yo no tengo problema el viernes a juntarme formal e informalmente pero como sesión veámoslo si se puede pero te quiero decir que estoy en una preocupación lo digo porque está siendo transmitido es que las votaciones las hacemos nosotros siempre y tenemos que justificar el voto si queremos nuestro razonamiento era que entiendo que hay gente que no podía alguno de nosotros yo no tengo problema las otras dijeron que no podían el viernes por eso que lo corrimos para el lunes porque íbamos a hacerlo el viernes es para dejar este planteo eso Giorgio pero esté tranquilo que desde el punto de vista de opacidad y transparencia no puede ser más transparente de lo que estamos haciendo para que no generen ninguna duda lo que pasa es que la forma en que usted lo planteó es poco menos que vamos a llegar el día lunes a probar una cosa cocinante no se sabe quién y no vamos a cocinar nada lo que estamos diciendo es que como en todas las comisiones mixtas hay que hacer un trabajo previo normalmente en un tema tan delicado como este se requiere de asesoría técnica yo no soy experto en materia de seguro ni tal vez en ninguno de los temas que están acá que son de regulación y una serie de otras cosas que tienen implicancia entonces claro los asesores nuestros que son más especialistas han estado trabajando en esto el gobierno tendrá algo que decir la gente de la comisión de mercado financiero nos dijo algunas cosas el banco central nos dijo otra los actores nos han dicho han tenido reuniones con usted y sus asesores como es natural y es lógico y eso no es ningún pecado y es bueno que sea así era la idea de buscar una aproximación si no hay no hay y lo primero que vamos a informar en la comisión es que hubo acuerdo en tal y tal cosa por tales razones hubo desacuerdo en tal y tal cosa por tales razones y ahí se decide cada cual votará lo que quiera digo esto porque en la forma que lo planteaste Giorgio puede aparecer como que queremos hacer algo poco poco transparente y no es así diputado Mele sí no solamente presidente ahondando en su línea argumental yo creo que la discusión en esto ha sido sumamente pública y en el tercer informe de la comisión de hacienda del senado su tercer trámite quedaron muy claramente expresadas cuáles son las controversias de manera tal de que ya desde la cámara y más aún en el último informe de la comisión del senado está todo expuesto y públicamente de manera tal de que yo creo que estamos en condiciones de avanzar con los asesores en fin en lo que se pueda con el gobierno y llegar al lunes y zanjar esto y yo estoy de acuerdo presidente de 10 a 12 y media porque vuelvo a insistir es muy importante dar señales también a los mercados en un material que ha esperado así que de acuerdo con su propuesta presidente bueno si no se puede el viernes ni mañana por las distintas actividades que tenemos nos vamos directo al lunes el diputado Jackson ha hecho una propuesta de juntarse al menos una hora yo no tengo problema tal vez si nos ponemos de acuerdo en qué hora en qué momento la diputada sí también presidente mi interés no era en ningún caso yo diría es más transparente no quise decir que acá la votación no sea pública si todos sabemos que la votación cada uno lo hace y argumenta a favor o en contra lo que sí creo que ayuda al debate que me imagino como el diputado Melero lo mencionaba hay distintas personas en el mundo de la sociedad civil también de los negocios de las inversiones de los agentes de mercado de los consumidores que están todos atentos a qué podría pasar con este proyecto porque tienen interés y es obvio entonces yo lo que planteaba y si no se puede bueno no se puede pero al menos lo intenté es que el viernes sin que se vote nada el viernes habiendo acordado que el día lunes votemos que el día viernes al menos nos demos una hora para que quienes vuelan podamos dar cuenta de cuáles son los aspectos en los que se avanzó y cuáles seguimos trabados porque eso es todo yo no pretendía más que eso con la propuesta pero si es que no hay si es que no hay acuerdo la verdad es que igual igual la potestad la tiene usted presidente así que si quiere convoca yo voy a estar si no el lunes igual vamos a estar así que usted nos avisa bueno hagamos eso mismo el lunes hagamos eso mismo el lunes de día 12 tenemos una sesión rara informal que hablamos lo que vamos a hablar a partir de la 11 entonces después entonces aquí quedamos ministro tiene la palabra ministro tiene la palabra si presidente un poco resumiendo lo que aquí se ha planteado y las solicitudes que han hecho nosotros vamos a preparar un documento que le haremos llegar con los puntos de diferencia nuestros fundamentos y por supuesto voy a pedir a mi equipo que tome el contacto con los asesores de ustedes para ver si es posible avanzar con todo yo quiero subrayar que hay dos tipos de diferencia porque como decía el senador Monta hay algunas que tienen que ver con cuestiones de redacción eso es relativamente simple pero hay cuestiones mucho más de fondo que yo concuerdo con usted con el diputado Melero han sido latamente planteadas de hecho la mayoría de esas cuestiones de fondo tienen que ver con indicaciones propuestas por el diputado Jackson que la ha justificado se ha explayado nosotros hemos hecho ver nuestros puntos de vista de por qué esto es un problema y también hemos recibido a la CMF y a varios técnicos no de gobierno necesariamente que han dado sus razones de por qué esas indicaciones son problemáticas en términos de bancarizar y otros tipos de problemas que se suscitan entonces yo creo que esa discusión de alguna manera ya la hemos tenido suficientemente latamente y la disposición entonces nuestra es hacer este resumen de marcar nuestra posición avanzar con sus asesores en lo que se pueda y tener esta discusión el lunes en los términos que se han planteado aquí ok bien ya vamos a tratar entonces de hacer aproximaciones con el ejecutivo con nuestros asesores con quienes tengan interés en hacer sugerencias si hay necesidad de hacer alguna reunión de emergencia breve antes del lunes yo la cito y sería el viernes o puede ser el sábado en la mañana también o licitadamente nos vamos para el lunes y despachamos presidente si le hace el día viene puede ser el viernes en la tarde por favor si fuera alguna reunión de emergencia tipo ¿qué hora aceptaría usted la emergencia diputada? porque las cuatro es una emergencia tipo cuatro ya tenemos claro que podemos pero la ley que sea de emergencia ¿qué emergencia puede haber para ver que están conversando? ¿no? si hacemos luna de diez la primera parte de la reunión la hacemos informal como diría el diputado Jackson ya perfecto a la once le ponemos la campanilla y la hacemos formal ok muy bien ya estamos vamos a estar el lunes el lunes vamos a quedar citados el lunes de las diez y media dijeron no de las diez dos y media eso es ¿no? si el senador García pidió eso ok estamos entonces le agradecemos mucho y estén a la huayta ahí de la convocatoria y sobre todo intercambiando puntos de vista opiniones para ver si podemos tener algún mejoramiento de las reacciones actuales o si no luisianamente se define como siempre en votación abierta de cada cual en cada uno de los temas habiéndose cumplido el objetivo de la reunión se le va muchas gracias chao 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 y